Una mirada ante la sentencia del proceso, haciendo hincapié en un concepto que es convivencia, convivir, vivir con. La sentencia del Tribunal Supremo por el momento es, por el momento, un nefasto desenlace a un proceso político y judicial que ha constituido un despropósito. Y la verdad es que no sé si merece mirar demasiado al pasado. La judicialización de la política solo conduce, como en este caso, a resultados negativos. Ante la sentencia expreso mi cercanía humana y solidaridad a las personas encarceladas y condenadas. Estoy convencido de que nunca quisieron hacer mal para nadie. Este, por ahora, desenlace judicial no cierra nada. Comprendo la alta carga emocional, la tristeza, frustración y desesperanza de una parte importante de la sociedad catalana. Apelo a la serenidad. Apelo a actuar con perspectiva e inteligencia política en la búsqueda de una solución política. Es imprescindible impulsar una estrategia capaz de eludir el choque de trenes, los callejones sin salida o la fragmentación social. Una estrategia transversal que apueste por el diálogo y el acuerdo. Su ausencia nos ha traído a este punto. Un proceso y una mesa de negociación política, desde la asunción de las pluralidades internas en un Estado-nación heterogéneo, conscientes de que las democracias plurales son complejas, es la única posibilidad de canalizar una solución a un problema político que redunde en la convivencia. ¡Suscríbete al canal!